Hola, chicos. En este vídeo, les mostraré cómo obtener el chat de voz en Roblox. Entonces, sí, primero vamos a abrir configuración y aquí el teléfono. Ahora deben ingresar su número de teléfono y correo electrónico y verificarlos. Luego, pongan su edad. Ahora hagan clic en verificar mi edad. Aquí, tengo que escanear esto desde mi teléfono. Ahora hagan clic en comenzar a verificar. Aquí, solo seleccionen el país del que son. Hagan clic en seleccionar aquí. Necesitamos una licencia de conducir, tarjeta de identidad o pasaporte o permiso de residencia. Yo simplemente elegiría el pasaporte porque todos deberían tener uno. Después de seleccionar el pasaporte, simplemente tomen una foto de él. Luego tomará unos segundos. Luego vayan a donde voy. Van a configuración. Control. Ahora hagan clic en privacidad aquí. Debería haber una opción de chat de voz. Actívenlo. Espero que hayan disfrutado del vídeo. Asegúrense de darle me gusta y suscribirse. Nos vemos la próxima vez en nuestro canal.